Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy quiero grabar un video porque hace un montón que no grababa nada así, literal, de yo ponerme frente a la cámara y grabar. La verdad es que desde que regresamos de Corea las cosas fueron un poquito complicadas, hubo mucho trabajo regresando de Corea. Ya saben que pues tenemos que actualizar la página con las cosas que traemos, enviar los pedidos que se hacen mientras nosotros no estamos, etc. El día de hoy ya pues llegó la hora en el que ahora sí les muestro algo. Estoy usando un vestido que le traía muchísimas ganas. Selena es como de mis placeres culpables, ¿no? Es como me gusta, me gusta ver la película, me gusta escuchar sus canciones en las fiestas. Y la otra vez estaba yo ahí en Shein, ya saben que pues me encanta ver la ropa y me encontré con este vestido y dije, oh my god, debo tenerlo. La verdad es que no me fijé muy bien porque si se dan cuenta, esto brilla. Y es porque esto es hecho como de lentejuela y este, no soy una persona que ame la lentejuela, no me gustan las cosas así brillosas. Así es que esto todavía me parece un poco raro, obviamente es súper cómodo, o sea, queda flojito, está padre, me gusta. No sé si a ustedes les pase, pero a mí hay días en que me levanto y tienes que salir y me da mucha flojera pensar qué ponerme. Y estos vestidos te los pones, ya estás vestido, está cool, te pones unos tenisitos o unos zapatitos, los puedes combinar. Pero, bueno, me tendré que acostumbrar porque la verdad es que sí me gusta el estampado y el pez. Me gusta, me gusta, me gusta Selena, no sé, es súper cómodo. Les voy a enseñar un par de cositas que me compré que me llegaron justo con este pedido. Y, pues, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo combino un poco la ropa porque a veces me dicen que piensan que he cambiado mi estilo y bla, bla, bla. Y la verdad es que yo no siento que haya cambiado mucho mi estilo, sino que simplemente siento que ahora me atrevo a hacer un poquito más cosas que antes no hacía lo mejor. Y una de esas es como colores brillantes. Es que vamos a ver. Sin duda, una de mis cosas favoritas de SHEIN son los jeans. Y ustedes han visto que le he fallado muchísimas veces a los jeans. Este, he pedido el jeans que me han quedado muy grandes y he pedido el jeans que me han quedado muy chicos. Y la verdad es que ya, por fin, tengo mi talla correcta, ¿no? Mi talla correcta de jeans es 1 extra L. Y la verdad es que todos mis jeans son idénticos. Son como de este, que traen un poco de este deslavado. Y me gustan mucho los jeans oscuros. Tienen como este stretch. Entonces, me gustan mucho esos jeans de SHEIN. Lo siguiente es... Ya saben que amo las faldas. Así es que me pedí una falda. Esta falda es 1 extra L. Y pues está larguita. Y es como... De aquí esto es como... Transparencilla, pero pues traes un poquito, ¿no? Entonces, está muy fuerte. Y luego me pedí una playera negra porque... Tengo unas playeras negras, pero están como un poco cortitas. Y a veces me siento un poco como Winnie Pooh. Como, ya saben que... Te quedan aquí y respiras y se te esmueca. Entonces, me quería pedir una así, media guanguita. Me gusta mucho lo que dice. ¿Por qué ser racista, sexista, homofóbico o transfóbico? ¿Cuándo puedes solamente quedarte callado? Eso tampoco me lo he puesto. Así es que el día de hoy lo vamos a probar. A ver con qué nos la podemos poner. Hablando de estos... Hablando de estos como cambios que he hecho en mi forma de vestir. La verdad es que he metido un poquito más de color a mi vida. La verdad es que yo no estoy... Me siento muy cómoda así con mis brazos así. Mostrándolos en la vida. Son como una de mis inseguridades. Así es que me gustan cosas que me cubran un poquito. Y pues me pedí una playera. Es que este color, no sé si se han dado cuenta. Pero está en todos lados. Como que estos colores fosforescentes están como muy de moda. Y me pedí esta. Esta también la pedí grande. Porque es como guanguita y así de ese estilo. En la cámara se ve como verde clarito. Pero en persona es como un poco verde fosforescente. No es súper chillón el color. Pero me gusta y me gustó el estampado la verdad. Lo siguiente es una falda. Miren yo la vi. Y es como una falda súper simple. Tiene esto. Que dice Train Like Angel. Que pues no amo lo que dice. Pero me gusta porque es como abajo de la rodilla. Y la pedí. Lo único que no me di cuenta la verdad cuando la pedí. Fue que tenía una abertura aquí al lado. Me gustó mucho. Está súper cómoda. Es tela también así como medio stretch. Por último. Por último me pedí una blusa que me he puesto ya varias veces. Bueno me las he puesto casi sin lindas. Pero tengo una blusa igualita a esta. Solo que sin el animal print. Y es azul. Y me gusta mucho. Dije la voy a pedir súper grande. Porque quiero que me quede guanguita. Porque hace mucho calor estos días. Y yo muero de calor. O sea no solo hace calor en Querétaro. Yo soy una persona que hasta el invierno le da calor. Así es que vivo con calor. Y si me queda guanga y así. Pero me gusta el look. Me gusta el look que tiene. Todo esto que pedí en esta vez. Son cosas que dije voy a tratar de combinarlos. Que puedan tener como atuendos diferentes. Un poco versátil. Que no tienen que pedirse cajas así llenas de ropa. Para verse diferentes. Y verse cool. Entonces dije vamos a pedir como un par de cositas. Y pues les voy a enseñar más o menos un poquito. Como las combino yo. Ahorita les voy a enseñar como se ve el vestido completo. Y les voy a enseñar los demás atuendos. Este es como el vestido así completo. Así es como se ve. Y bueno lo combine con unos zapatos de estos. Acá de bandotes blancos. Bueno así. De fácil. Pues le cambian como un poquito el look a su ropa. Y está padre. Y si hace demasiado frío. Lo que yo he hecho a veces. Es que me pongo unas zapatos largas. Y pues ya no. Siento que ya puedo usar este tipo de vestido. Hasta cuando hace frío. Me gusta la verdad. Es súper cómodo. Si les gusta la ropa cómoda. Esto es como una de las cosas que se pueden probar. Atuendos número dos. Esta es la faldita que les enseñé que tiene la abertura. Esta es como otra forma en que ustedes pueden poner pues como accesorios. Pueden ponerse un saquito y cambia. No hace algo así como algo formal. Como si trajeran ustedes una blusa. Pero bueno se ve un poquito más casual. Más cool. Si tienen algún pin pues padrecillo se lo pueden poner. Como ven. Siento que así es como un look diferente. Si se recogen el cabello ya se ve como un poquito más. Nos vemos un poquito diferente. Nos vamos a la fiesta. Soy muy muy casual. Atuendo número 1490. Esta es la blusa que les decía. La verdad es que me gusta. Me la estoy poniendo con la misma falda. Solo que esta vez. Con zapatos. Miren creo que el jeans me da como. Un look así casual. Diferentón a esto. Se lo pueden poner pues. Ya sea así como. Tenis. Zapato. Ojo tal. No lo sé. Me gusta porque insisto. Todo lo que elegí esta vez en la tienda. Es como. Es como. Más combinable. Saben. Y como que a veces. Compramos. O. Vemos algo que nos gusta. Y decimos. Si me lo voy a comprar. Pero dices. Ay. Con que me lo voy a poner. Ay. O te compras un atuendo. Y dices. Solo me combina con esto. Y solo me lo puedo poner así. Y es difícil. Porque. No solo estás gastando. Gastando como en un atuendo. Que no puedes combinar con otra cosa. Gastas. Y luego te pones ese atuendo. Y siempre te ves igual. La siguiente. Pues es la pieza básica. Es súper básico. Una playera negra. La verdad es que no tiene como. Tanto chiste. Jeans. Tiene el cuello. No me la había puesto. Tiene el cuello muy. Abierto. Pero. Está bien. Porque. Pues te deja respirar. Para el calor. Hay otras formas de combinarla. Vamos a ver. Cómo se ve con otras cosas. Más. Ok. A tan normal. Con faldita. Así. O en y tirri. Me gusta como este aspecto. Así como un poco. Faldita. Chamarrita. Medio vinta. Miren. Me gusta. Es como una. Súper buena combinación. No sé ustedes. Qué piensan. Pedacitos de kimchi. Con esto. Quiero terminar. La verdad es que. El día de hoy. Estoy muy complacida. Con la ropa que pedí. Ya quiero que haga un poquito menos de calor. Como dentro de mil meses. Espero que les haya gustado. El video del día de hoy. Espero que hayan agarrado. Alguna que otra idea. Para combinar. A mí la verdad es que me gusta mucho. Ver ese tipo de videos. Donde combinan la ropa. Porque a veces. Tengo cosas. Que. Pues. Insisto. Ya no sé cómo ponérmelas. Porque digo. Siempre me pongo esta combinación. ¿No? Yo soy muy de entrar en Instagram. En YouTube. Y ver como videos de ropa. Hauls. Y saco ideas. Y me gusta combinar las cosas. Y cambiarle el estilo un poquito. Eso es lo que les puedo enseñar. De lo último que pedí. De verdad. De verdad. Espero que. Pues si les gustó la ropa. Pues se compren. Lo que les guste. Lo que les vaya. Lo que les atraiga. Y pues combínenlo. Y si tienen una combinación. Así súper padre. Pónganla en Instagram. Y enséñenmela. Para que yo también los pueda seguir. Porque la verdad es que luego sí. Trato de ver sus perfiles. Pero no sé por qué. La mayoría de ustedes. Tienen sus perfiles en privado. Entonces. No puedo ver sus fotos. Es muy difícil. Si no lo tienen en privado. Detiquítenme en sus fotos. Para que yo pueda ver. Cómo combinan su ropa. Qué como. Cuál es su combinación favorita. Y cuál es su atuendo. Que más les gusta. Porque pues todos tenemos. Como un atuendo. El que hicimos en ese. Yo sé que me veo bien. Y es como mi atuendo. De a la segura. ¿No? Así es que. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Por ver un video más. Gracias por seguir conmigo. Díganme. Qué tipo de videos quieren ver. Qué otro tipo de videos. Si quieren ver algún reto. O alguna cosa. No me voy a esposar a alguien. Durante 24 horas. Porque me gusta mucho. Mi privacidad. El próximo mes. Es mi cumpleaños. Y he decidido. Que este año. Si lo voy a festejar. La verdad es que. Tiene como 9 años. Que no festejo mi cumpleaños. Así tal cual. De hacer una fiesta. O algo así. Y este año. Decidí que quiero hacerlo. Quiero celebrar mi cumpleaños. A Ciudad de México. En junio. A finales más o menos. Para que hagamos alguna reunioncilla. O algo así. Porque luego me dicen que voy. Y que no hago reuniones. Y así. Así es que esténse súper pendientes. Y nos vemos en el siguiente video. Ya saben que. Si no están suscritos al canal. Les voy a dejar aquí. Y aquí abajito. Les pueden picar en suscribir. Denle click en la campanita. Para que les llegue la notificación. Cada que subo un video. Y también recuerden. Que me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí me pueden seguir. Les dejo los links en la cajita de descripción. Y ahora sí. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme nuevamente. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Piang! No sé por qué me veo tan blanca. Creo que es porque hay muchísimo sol aquí. Y me hace ver como un poco vampiresca. Pero no soy de este color. Soy morelita. ¿Por qué tanta luz? Palabra Tus 21 30 20 20 27 20 20 22 21 21 22 22 ¡Gracias!